Miro la ciudad Columnas de cristal sin prejuicio Miro las pantallas de luz gigantes Solo veo caras de bucle constante Miro la música que ahora se mira Solo escucho las canciones y ya no se estilan Miro a los que miran y nunca ven nada Ciego, viven ciegos, ven sus cuentas y estudiadas Pero si miro tu cara Veo solo un mar que se escapa de todo Y me atrapa, ay que a mi me atrapa Como la marea Viene y va, viene y va Como la marea Yo te miro y no te dejo de mirar Como la marea Viene y va, viene y va Como la marea Yo te miro y no te dejo de mirar Miro a la música que ahora se mira Solo escucho las canciones y ya no se estiran Pero si miro tu cara Pero si miro tu cara Veo solo un mar que se escapa de todo Todo me atrapa, ay que a mi me atrapa Como la marea Viene y va, viene y va Como la marea Yo te miro y no te dejo de mirar Como la marea Viene y va, viene y va Como la marea Yo te miro y no te dejo de mirar Que te miro, te miro, te miro Oh, 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 oh Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mmy Ah, mm-mm-mm-mm ¡Gracias!